Y quiero rescatar un audio, un video que tenemos de Rocío Nale. Es el video, déjeme, el Q, el Q, el O, disculpe, el video O, que tenemos que nos dice qué es la derecha en este país, qué ha representado, y esa es la derecha. Lo que dice Rocío Nale en este video, por favor, don David. Qué bueno que el presidente muestra esto para que el público los veracruzanos, las veracruzanas, el pueblo de México vean cómo llevamos a cabo un embate en la campaña, cómo la derecha, porque hay que decirlo, la derecha miente, es violenta, difama, insulta. Y yo sufrí un embate muy fuerte contra mí, contra mi persona, mi prestigio, mi familia, y tuve que enfrentarlos, enfrentarlos, resistir y ganar. Eso fue lo más importante. Verdaderamente, ¿qué es la derecha en México? ¿Qué ha sido? Son grupos extremadamente violentos. Cuando no ganan, recurren a la violencia, recurren a la mentira. Ellos forjaron la campaña de miedo en las elecciones, en el proceso electoral de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Ellos armaron el Es un peligro para México. Ellos crearon el personaje de Vicente Fox Quesada. Yo lo platicaba en algunas ocasiones. Cuando estaba armando un libro que se llama Los Depredadores, un grupo de extrema derecha, de extrema derecha, aquellos que son secretos o prohibidos en México, me contó cómo habían armado el personaje Calderón, que era un actor prácticamente, era un empresario. Bueno, no sé si empresario, pero se dedicaba a cuestiones empresariales. Estaba quebrado. Y ellos lo armaron como un personaje porque era atractivo, con el lenguaje que tenía, a la forma de vestir. Y los mexicanos, enojados con el PRI, lo iban a seguir. Y claro que lo siguieron. La derecha nos conoce bastante bien. Eso de nos conoce bastante bien, quiero decir, nos conocía bastante bien porque, por lo menos en 2018, en las elecciones de 2018, le falló. En las elecciones de 2024, le falló. En la primera ganó Andrés Manuel López Obrador. En la segunda ganó Claudia Sheinbaum Pardo, que está próxima a ser declarada. Este mes debe ser declarada presidenta electa y el primero de octubre tomará posesión como presidenta, la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que así es, o que tal es el nombre oficial del país. No pudieron, pero la derecha, cuando ha podido, ha armado campañas verdaderamente de miedo. Recuerden, en las pasadas elecciones, esa derecha que es alimentada por magnates como los dueños de Bimbo, a los dueños de Coca-Cola, a el papá de Claudio X. González, de Kimberly Clark de México. Esa derecha tiene mucho dinero y es muy violenta. La campaña de narcopresidente a narcocandidata no es otra cosa. ¿De qué es mentirosa? Bueno, pues miren, Xochitl Galvez-Ruiz insistía que no iba a cortar los programas sociales, pero los hechos la han desmentido. Los hechos la han desmentido, así que... Esa es la derecha mexicana, pero déjeme cambiar un poco de tema en la... Gracias. Gracias.